No te rindas, aunque el mundo te parezca gris, y el amor te duela en el pecho, aunque la vida te ponga obstáculos, y el destino te juegue malas pasadas, no te rindas, porque hay alguien que te espera, y te quiere como eres, porque hay sueños que se cumplen, y esperanzas que se renuevan, no te rindas, porque tú eres fuerte, y puedes con todo, porque tú eres único, y vales mucho, no te rindas, porque yo estoy contigo, y te apoyo en cada paso, porque yo te admiro, y te agradezco, no te rindas, porque la vida es bella, y merece la pena vivirla, porque el mundo necesita de tu luz, y tu sonrisa. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros contenidos, todo lo de la literatura la vida está aquí, audiolibros, cuentos y más.